Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de las 24 horas de Le Mans 2018 Bueno, como sabemos, Fernando Alonso hizo historia con el equipo Toyota las 24 horas de Le Mans en esta edición 2018 Y bueno, el piloto español, pieza clave del triunfo, se proclamó vencedor junto al suizo Sebastián Buemi Y al japonés Kazuki Nakajima y la marca japonesa certifica el doblete con el Toyota número 7 en segunda posición Y bueno, ahora vamos a hablar de la carrera Bueno, día para la historia del automovilismo español porque Fernando Alonso, como yo ya le dije, se ha proclamado vencedor de las 24 horas de Le Mans 2018 Junto a Sebastián Buemi y Kazuki Nakajima El bicampeón de Fórmula 1 español fue clave durante todos sus relevos, aunque especialmente cobró protagonismo estelar Durante su turno nocturno, en el que recuperó minuto y medio del británico Mike Conway y el argentino José María Pichito López Con tiempos entre 3.19 y 3.22 Una auténtica barbaridad, una actuación que ha dejado boca abiertos a todos los aficionados expertos en automovilismo El Toyota número 8 cruzó la bandera a cuadros con Kazuki Nakajima al volante a dos vueltas de la segunda mitad La marca japonesa pilotada por Kamui Kobayashi Y además, el nuevo relevo de Nakajima consiste en aguantar la ventaja que había conseguido Alonso Tras su último relevo matinal, la categoría de LMP1 la cerraron el Rebellion pilotado por Gustavo Meneses Y la otra unidad con Miljani a los mandos del último relevo Jenson Button sufrió un problema en el SMP Racing en la última hora de carrera que le obligó a abandonar la carrera Bueno, las últimas horas de carrera no depararon demasiadas sorpresas Los últimos coletazos de la famosa y mítica carrera de resistencia Consistieron en mantener las posiciones de cabeza Para lograr las victorias respectivas en cada categoría En el MP2, el Hidrai pilotado por el actual líder del campeonato de Fórmula E, Jean-Éric Bernier Cruzó la bandera a cuadros en primera posición de su categoría Seguido de Nicolas Lapierre Con el Signatec Alpine Matmut y Tristan Gomendi A lo mando del Graf SO04 Bueno, en GT Pro el bautizado como Porsche Cerdo Por su distintiva decoración se alzó con el triunfo de la categoría Con Román Romas Christensen en el último relevo Segundo fue Frederic Makowiecki Con el Porsche GT Team Y en tercer lugar fue el Ferrari de Chip Ganassi Con Dirk Müller al volante Antonio García finalizaría en quinta posición con el Corvette El Ferrari Accords del piloto Miguel Molina fue décimo Y bueno, y por último En GT AM Fue para el equipo Dempsey Pronto con el Porsche pilotado por Christian Ried En el último relevo Lo siguieron Giancarlo Fisichella con Ferrari Con el Ferrari de Spirit of Race Y Geron Vlick Mollen Tercero con el otro Porsche de Proton Competición Y bueno, eso es lo que quería comentarles Y con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!